La categoría de mayor, o sea, Máster C, Máster C, de 57 en adelante. En la Máster C tenemos en el puesto Címero II, Venerable Dragón Cajango. Muy bien, un aplauso grandísimo para el Dragón Cajango, un varón que siempre ha estado al servir de la obra de Dios, muy dispuesto, Él es quien nos ha ayudado a levantar la electricidad, la energía o la luz eléctrica artificial y que de verdad merece un fuerte, fuerte aplauso porque hoy está aún a sus más de 57 heliocrones, 60 y algo, ¿verdad, Venerable Cajango? Como un campeón, como un verdadero campeón. ¿70? ¡Ah, caramba! Más de 57, no, 70. Entonces, otro aplauso grandísimo, Venerable Gepi, ¿cuál es el Címero I? Bien, bien, bueno, Felita Celes para Cajango, es el papá de Ajan Láquer. Entonces, Felita Celes también para Ajan Láquer. Bien, entonces, en el primer, en el segundo lugar, el maestro tenemos, primer lugar, primer lugar en esta categoría de mayores de 57 heliocrones, al maestro Eliún. Maestro Eliún, un aplauso. Noa Inti toma el podio en el maestro Eliún, también se ha destacado, muy especial Inti porque es un gran deportista, el padre del Venerable Rabino, Betty Dochi. Y, bueno, un aplauso muy especial. Así es, aquí se vive una fiesta, una emocele. El Venerable Maestro Hidalta Cunz sube al podio a entregar la segunda medalla que el maestro Eliún recibe en este día, pues ha ganado también como modalidad equipos. y la Venerable Maestra Pindalpan entrega la premia CEL al Venerable Dragón Cajango. Entonces, ellos hacen ahora la venia y salen, bien, Venerables Germáculos, gratísimas, felicitáceles por ser unos padres ejemplares. Tienen unos hijos ejemplares, fieles a la obra de Dios, y esa es de verdad una verdadera ofrenda. Bueno, valga la redundancia, es que verdadera Inti se siente la emocele. Licencia sus mercedes, pero así nos pasa cuando estamos un poquito emocelados. Venerable Dragón Terrica Alcaor. Llegamos ahora a una categoría...